¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien, eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Bien. Bueno, hoy ha sido día de palos, ahora lo contaremos. Pero antes, dos semanitas ya para Ultraman Hawái. ¿Qué tal el entreno de hoy? Duro por culpa de Millán. Ah, duro por culpa de Millán. Ayer en un grupo de WhatsApp decía, no os preocupéis que llevo tres semanas sin tocar la bici. Pues es cierto, yo creo que ese ha sido el problema, que la he pillado con ganas. Demasiadas. Claro, porque aquí pasa eso, aquí nadie entrena, y luego sales, y yo no sé cómo lo hago, porque antes lo comentábamos, hace seis meses o así, hicimos la primera salida, que coincidí con este señor, y ese día ya me pegó un buen palo. Por en medio, he hecho un Iron Man, un Ultraman, varios hubs, etc. Entonces yo hoy decía, lleva tres semanas, hoy le voy a devolver el palo de la otra vez. ¡Toma zasca! ¡Palo! ¿Sabéis el anuncio, no? ¡Un palo, un palo, un palo! Pues todos los palos del anuncio me lo han pegado hoy. Bueno, a ver Rutilla, contad Rutilla un poco qué hemos hecho. Bueno, hemos salido de Puerto de Badalona, ha sido el punto de quedada, y después hemos tirado, la intención era llegar a Calella, pero los horarios nos han obligado a dar la vuelta un poquito antes. ¿Dónde hemos dado la vuelta? ¿En Arente Mar? Sí, un poquito pasadores. Y nada, Nacional 2, para arriba y para abajo, que es un sitio estupendo para rodar, para meter palos. Para hacer amigos. Exactamente. Para hacer amigos. Y que es un terreno que a mí particularmente me... No, además día bonito porque la gente dirá, ah, Nacional 2, esto es de los domingueros, que vas ahí... No, 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 no. Estos tíos han pegado unos palos que había un palmo de repechón, pero un palmo, ¿eh? Venía, yo qué sé, un bordillo, y en diez kilómetros ya no los veía otra vez. Pero bueno. En fin, Millán. Tenemos disfrutado, hemos disfrutado. Sí, sí. Bueno, ellos han disfrutado y hoy va llorando detrás y... Últimamente es muy a menudo. Sí. Hay que decirlo. Está muy llorón, ¿no? Últimamente está muy llorón. No, no, es que pasa una cosa, que no hay un entreno últimamente que no salga, pues eso, con la lengua fuera, con el culo reventado, en fin. Pero son buena gente y me han cuidado bien. Sí, sí. Mira, hasta... Hasta el chavalín me ha pegado el palo hoy. Oye, Millán. Dime. Hoy último día. Hoy último día, sí. Hoy último día en el Capitol. Estábamos allí haciendo temporada y hoy es nuestra despedida. Despedida y cierre. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Espero que vengas. Ahí nos vamos a ver. A aplaudir y a rabiar. Lo máximo, lo máximo. A pegarte un buen palo. Como haya un chiste que no funcione... ¡Me cago en la puta el Millán! ¡Málo fuera! Que solo sirve para la bici ya. Bueno. En fin, Toni. Y tú a darle caña que ya dos semanitas y... Ya queda poco. Y para Hawái, ¿cómo va el resfriado? Un poco mal. Hoy mal. Ayer cogimos un poco de frío, templadito y a resguardarse a casa. Bueno, cuídalo bien porque ya viste que Joseph te dijo que Hawái pinta muy bien pero que tienes que ir con ropa de abrigo. Ahí está. Pues venga señora. 3, 2, 1... No. No.